¡Ahora Nacional del Palet del Sobre! ¡Maria Noé Picheto! ¡Te amamos! ¡Qué figura que tenés! ¡Qué tremendo! ¡Tremendamente esa platea llena! ¡Ah, sí! ¡Acajada! ¡Te adoramos! ¿Cómo andás, Marianoé? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por recibirme. ¿Terminando las vacaciones o no? ¿Terminando? Sí, bueno, el ballet... Terminando las vacaciones, ¿no? Sí. No, hay que seguir como con esa mentalidad y esa cabeza que las vacaciones fueron importantes para desconectar y, bueno, cargar pilas y volver, ¿no? El ballet se reintegró a finales de enero y, bueno, ya estamos trabajando para esta primera temporada que empieza el 16 de marzo y con todo. Con todo. ¿Lo querés acordar? Sí, ya. Pero antes de hablar de lo que va a pasar este año, si hacemos un balance de lo que fue el 2022. La verdad que uno, mientras pasa el tiempo o está en esa máquina, no se da cuenta de todo lo que sucede, ¿no? Y pasando raya y mirando para atrás, creo que fue un divino año. Con muchas cosas nuevas para la compañía, ballets nuevos, con una gira internacional argentina que fue un éxito. Terminando el año o empezando este 2023 con esa gira a Dubai, que también salió como a último momento y fue una oportunidad que no se podía perder. Entonces, se trabajó mucho para que sucediera. Y había un plan recambio también, que era un desafío importante para ustedes en cuanto a los bailarines y a las bailarinas, ¿no? Y, bueno, a ver, creo que hay bailarines que cumplen ciclos, hay bailarines que cambian de opciones, que empiezan a pensar en transiciones también. Entonces, fue un año lleno de un poco de todo, ¿no? Lindas temporadas, una audición internacional también. Mucha cosa, mucha cosa, mucho trabajo. Hablando de recambio, ¿qué pasa tú como bailarina, como ex bailarina? ¿Qué pasó en ese momento dentro tuyo? ¿Sentiste el momento de que hasta acá llego, uno se va dando cuenta, alguien te lo dice? ¿Cómo es ese proceso, el cambio? Y, bueno, se da... Yo creo que para cada bailarín es muy personal y único. En mi caso era algo que siempre tuve en la cabeza, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo quiero terminar mi carrera? ¿Qué quiero hacer después? Que eso era lo que... El mayor signo de interrogación creo que tuve era el ¿qué quiero hacer después? No sabía lo que quería, pero sí quería hacer otras cosas también, ¿no? El cómo uno quiere dejar de bailar también, de qué forma... ¿Y te lo cuestionaste en algún momento después de haber dicho, como decía Kuga, hasta acá llegué? Sí, te lo cuestionaste. ¿El hasta acá llegué o el fue buena la vez? Interpreto rostro, interpreto miradas, interpreto miradas. No, a ver, el cuestionamiento siempre está así, sí, por supuesto. O sea, hubo momentos en los que dije, está, esto no... Si yo pudiera, que creo que esto lo conté en varias oportunidades, si yo pudiera, si fuera como un... El prender y apagar la luz, ¿no? Prender el cuerpo y salir a bailar, apagarlo y descansar. Pero hay todo un proceso para salir al escenario. O sea, que vos decías que vos estabas cansada de ese proceso. Ese proceso a mí ya se me hacía pesado. Esa rutina, ese todos los días, ese... El saber que, bueno, mi nivel estaba acá o estaba bailando acá a esta altura y que la siguiente función tenía que ser ahí o más, no menos. Entonces, el ver también, el notar que el cuerpo ya no es el mismo que a los 20 y pico de años, ¿no? Pero fue como... En mi caso, fue un proceso lindo, no fue un proceso triste. En ningún momento... Mi última función fue un goce. La disfruté mucho. Entonces, ya estaba. ¿Y encontraste hoy en día el disfrute desde otro lugar? Qué pregunta. Lo estoy buscando. No, lo estoy encontrando. Es mejor que lo estoy buscando. Lo estoy encontrando. Lo estoy encontrando. Ha sido un desafío enorme el pasar a dirigir a mis excompañeros, el darte cuenta que las relaciones cambian, que las amistades cambian, que ya no es lo mismo, que... Que tenés otras responsabilidades. Sí, que son otras responsabilidades, que la presión es diferente. La responsabilidad antes era conmigo solamente. Ahora manejo a 60 bailarines. Entonces, que para muchos, la carrera de ellos está también en mis manos, ¿no? Igual qué difícil debe ser esa convivencia de empezar a dirigir a excompañeros, ¿no? Sí. Claro. Sí. Sí, enorme. Enorme. Y va mucho también cuánto te ayudan tus excompañeros. Mirá, a mí un director de una compañía en Europa me dijo, el año pasado que me lo encontré, me dijo, yo como que trabajé mucho el hecho de saber que yo era la misma persona en situaciones distintas, ¿no? Yo soy la misma María hablándote a ti como amiga, soy la misma María hablándote a ti como directora, o soy la misma María hablándote a ti como maestra. Claro. No, tener claro que tu esencia es la misma, que sos la misma persona en situaciones diferentes, en situaciones en las que tenés que tomar decisiones, en situaciones en las que tenés que escuchar más que hablar, en situaciones en las que tenés que hablar más y dar tus puntos de vista. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Es un camino de gran aprendizaje y, bueno, sigo aprendiendo y adaptándome y haciendo cosas pensando en el rol que cumplo ahora y pensándolas un poco en cómo hubiera sido siendo bailarina también, ¿no? El bailar diferentes producciones, el tener ballets nuevos, maestros invitados nuevos, o sea, en eso sí trato de pensar mucho como bailarina. ¿Y las nuevas generaciones cómo vienen? ¿Hay cada vez más bailarinas, cada vez más bailarines? ¿Acá en Uruguay o en general? No, yo creo que hubo un auge enorme en la danza en los últimos 10, 15 años, de repente. Hay muchas escuelas de ballet, muchas academias de ballet. ¿Cuánto tuvo que ver Julio Bocan eso? Muchísimo. Creo que el 90% fue la llegada de Julio y esa gran transformación también, ¿no? Por supuesto, tu premiación también. Bueno, sí, también. Fue como todo un gran conjunto, un gran puzzle también, ¿no? Pero sí, su llegada, esa transformación del ballet, porque el ballet ya tenía su historia, el ballet ya existía. Sí, pero una democratización... Lo que hizo él fue replantear un montón de cosas. Creo que también el haber venido con todo ese bagaje y ese conocimiento y esa experiencia hizo posible esa transformación también. Y de ahí, bueno, se dio a conocer al ballet de otra forma. Se puso arriba de la mesa con un producto, no sé si más profesional, pero sí con mayor llegada y más cercanía. Bueno, Noel, ¿cómo se eligen las obras que se van a realizar, se van a presentar en el año? Hay como... Por supuesto que hay una visión artística que tiene que ver con la parte presupuestal también, con las producciones que nosotros ya tenemos, que son del ballet nacional, que están hechas acá y que no necesitamos de repente traerlas de afuera, alquilar toda la escenografía, el vestuario y entrar en ese gasto. Entonces hay una parte en la que yo me siento con esa lista y veo las cosas que nosotros tenemos que son interesantes, tener en cuenta el tiempo que pasó desde que se hizo la última vez. Después, obras que de repente la compañía no tiene y que serían interesantes por el tipo de bailarines que tenemos, que los chicos accedan a trabajar de esa forma o trabajar en ese ballet. Coreógrafos invitados que ya han hecho sus obras afuera y que vienen a reponerlas y remontarlas. Es un puzzle, sí. Sí, es un puzzle. Y además lograr que a la gente lo compre y le guste. Y pensar un poco en el público también. El público uruguayo le gustan los clásicos, le gusta el tutú, le gusta la punta. Entonces en el momento en el que traes algo diferente, la forma de venderlo tiene que ser diferente. También es parte de mi trabajo el dar a conocer cosas que se hacen afuera que de repente no tienen ese lenguaje clásico que la gente está acostumbrada a ver o le gusta más, pero que son interesantes de ver, de aprender. Ver la creación de públicos y el educar al público es parte de lo que tengo que hacer también. Y también considero que como bailarín es interesante el trabajar en otras cosas. Mostrar tu versatilidad, mostrar de que no solo haces ballet en puntas de pie, sino que tenés una plasticidad física para moverte en el piso, en el escenario de otra forma. Bueno, se viene la tregua. Se viene la tregua que también no es un ballet 100% clásico, que está inspirada por supuesto en la maravillosa obra de Mario Benedetti. Es una producción completamente uruguaya, está hecha en los talleres del auditorio, todo el vestuario, toda la escenografía. El diseño de esa escenografía de vestuario es de Hugo Millán. La dramaturgia estuvo a cargo de Gabriel Calderón. La música de Luciano Superbiel. Sebastián Marrero con el diseño de luces. O sea, hay como unos nombres muy potentes. Y Marina Sánchez, que ha sido coreógrafa residente de la compañía durante ya varios años. Nos trae esta propuesta que es un desafío físico y con una sensibilidad artística enorme. Cada escena tiene un porqué, tiene un sentido, hay un hilo conductor, es muy claro. ¿Cuánto tiempo de ensayo lleva poner esto? Y bueno, nosotros empezamos a ensayarlo ahora a fines de enero y esto se estrena el 16 de marzo. Ya ahora, la semana pasada ya se empezaron a hilvanar todas las escenas y a partir de la semana que viene ya entramos en pasadas del ballet completo todos los días. Hay varios repartos, eso le da también la posibilidad al público de ver a todos los divinos bailarines que tenemos. ¿Y cuánto tiempo va a estar en cartel? Y están, son 12 funciones. 12 funciones. Así que nada, las entradas ya están a la venta. Estamos felices de comenzar con este ballet que hoy, cuando no estábamos al aire, te contaba que se estrenó en el 2020. Claro, fue en plena pandemia. Fue en plena pandemia. Restricciones. Todo, era un 30% de aforo, funciones canceladas. Entonces, la gente realmente no lo vio y con este ballet también nos vamos al interior en abril, en una gira nacional que son como 11 ciudades diferentes. Es el ballet completo, que hace mucho que no se lleva un ballet completo así de esta magnitud al interior, que obviamente es adaptado por los espacios. La cantidad de bailarines no es lo que ven en el auditorio, pero el ballet, la historia es exactamente la misma. Así que a partir del 16 de marzo, los esperamos. Divino. María Anely, ¿y qué otras obras hay para el recorrido? Y bueno, después venimos con La Bella Durmiente, Viuda Alegre, que son dos producciones que ya el ballet ha hecho. Enia Keurle Saga y Gemma Bond vienen a crear dos piezas para la compañía. Y se termina el año con La Fima Al Gardé, que es una producción de toda uruguaya también. Y bueno, hay una gran apuesta. Divino. Buenísimo. Divino, un placer como siempre. Muchas gracias. Bueno, espero verlos a todos. Sin duda. Falta ahí. En el teatro, si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.